Este domingo, en esta semana, en un año de elecciones municipales, ¿cuál es el estado de salud de la autonomía municipal? Daniel y doña Rosario, pues no dejan ningún espacio fuera de sus decisiones. Todas las decisiones políticas fundamentales en Nicaragua las toman ellos y eso contradice la posibilidad de una autonomía municipal. Usted elegirá alcaldes y concejales, pero el poder lo ejercen los secretarios políticos del FSLN. Los secretarios políticos es la aberración más grande que puede haber dentro de la administración pública, porque son entidades encargadas de controlar la línea del partido que se insertan dentro de los gobiernos municipales sin tener ninguna facultad. Claribel Alegría gana el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía. Una maravilla. Yo todavía no salgo de mi sorpresa, porque ni siquiera sabía cuándo iba a ser el jurado ni nada de eso. No, ni me lo imaginaba. Llega la quinta edición de Centroamérica Cuenta, más internacional que nunca. Vamos a tener más de 200 participantes, entre autores invitados, periodistas, dibujantes, traductores, editores. Es un gran encuentro alrededor de la palabra escrita. En el mes de la madre, la tecnología de punta entra en la lista de regalos. Para las madres nicaragüenses, yo creo que sería fascinante tener una tecnología que te ayude a localizar a los hijos. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.